Yo colecciono eso Bueno, yo coleccionaba Ah, me lo acabas de mandar Perfecto Ellas son las que están interesadas en ser presidentas Así que dile que yo soy el menor que tiene ese corte para que se vuelve loca Yo tengo una amiga que la echaron de una casa porque a un chico le cantaba Pero ninguna de ellas está tomada por algún equipo Bueno Pues nada No estás muteado Andy Motean de Premo No hay nadie ¿Me está por ahí? ¿Por qué lo dejan solito? Que no puede ver nada Espérate, espérate ¿Sabes qué? Vení, yo te llevo Listo, muchas gracias chicos Ahí estamos hablando ¿Vale? Adicta A mí lo que me gusta es tu cara de maldita ¿A dónde vamos? Súbete Súbete Ya regresé Ya regresé hasta su mare Lo que pasa es que me dio esquizofrenia Ya me tomé mis patías ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mi loquita ¿Cómo estás? Estoy pensando en mí ¿Qué bien? ¿Cómo andas tú? ¿Acá? ¿Me has extrañado o qué? ¿Qué? ¿Qué?